Una vez más, ante ustedes, yo soy Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado de Colombia, nuevamente expresándoles a ustedes la magnitud de mi poder, de mi conocimiento y dándoles a entender a todos ustedes que en mí está la solución, no se dejen engañar por esas personas que le dicen que ustedes tienen entierros, que tienen hechicería, que tienen trabajos muy fuertes y que lo único que piden es dinero y dinero y dinero, eso no funciona así, si usted, amigo o amiga, cree que es víctima de brujería, tiene algún entierro, tiene algún trabajo de brujería, hechicería, vudú, macumba, lo que sea, yo lo quito, yo lo quito y sin salirle a usted con pendejadas ni bolitas de mierda, que tiene que mandar más plata, que es que tiene que hacer unos rituales raros que usted no sabe hacer, que tiene que hacer oraciones raras que usted no sabe hacer, que tiene que comprar materiales que en su país no va a conseguir, eso no es así, yo tengo el poder, el conocimiento y las ganas de cambiar su vida, yo lo que hago, lo hago con amor, con cariño, con honestidad, que es lo más importante, ya es hora de que usted mejore su vida para siempre, ya es hora de que usted cambie su modo de vivir, porque usted es la única persona que está sufriendo, no está sufriendo su vecino, no está sufriendo su amigo, es usted el que está pasando su necesidad, es usted quien necesita la ayuda de las personas como yo, que sí sabemos del tema, que sí somos coherentes en el momento de hablar y hacer las cosas, ya es hora de que usted cambie su vida, contácteme porque yo tengo el poder, el conocimiento, las ganas de cambiar su vida, recuerde cambiar su vida, es que es su vida, su necesidad, sus cosas, su amor, su dinero, su negocio, su salud, su familia, desde aquí lo puedo hacer, yo soy real, aquí dándoles nuevamente la cara, ya es hora de que usted cambie su vida para siempre y lo vamos a hacer desde ese momento en que empecemos a trabajar, recuerde mi nombre es Francisco Javier Torres García y los invito cordialmente para que se suscriban a mi canal, para que vean todos mis videos, para que visiten mis perfiles en todas las redes sociales, visiten mis páginas web, visiten mis tiendas online y sepan que es lo que estoy haciendo para todos ustedes, así que recuerden que aquí está una persona que de verdad los quiere ayudar, que de verdad tiene conocimiento y que yo acá no tengo necesidad de salir con collares, ni con una cosa de plumas, ni con un poco de manillas, porque eso la verdad, eso es venderle a usted publicidad, yo soy real, mi conocimiento está aquí y acá en el corazón, con muchas ganas para cambiar su vida, porque yo quiero hacerlo por usted, no siendo más recuerden que mi número de teléfono es este, no es ningún otro número más, este es el número en donde yo contesto, yo contesto, no contesto a otra persona, yo soy quien atiende los correos, las llamadas, los mensajes, absolutamente todo, así que no siendo más, los espero pronto, quiero de verdad hablar con ustedes y mostrarles otra cara de lo que es la brujería, la brujería real, chao chao.